Madre, ¿has visto que diga me? Ay, cariño mío, ¿qué tal estarás? Estás tan hermoso con este cuerpo tan fuerte. Sí, sí, claro que sí. ¿Con cuánto estás tirando de pecho en el gimnasio? De pecho estirando 90. ¿Con 90 kilos? No, con 90 de pecho. Qué maravilla, te estás poniendo fuerte con estos brazos que tienes. Te vas a depilar este año cuando vayas para allá. Si tú realmente depilas los brazos, no estarías diciendo eso. Escucha, cariño, ¿quién es esa mujer que se ha puesto? Sí, sí. ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es? ¿Cómo lo pasaría? Hay que joderse. Escucha una cosa, qué ganas tengo de verte y de besarte por ese cuello tan ancho que tienes. Sí, sí, sí. Que parece una canasta. Una canasta de baloncesto. Qué capo que eres y qué simpático que eres y qué ganas tengo de que sientas mi mandioca. Bueno. Escucha, cariño, mándame un beso, anda. Venga, besos para ti. No, mándamelo de verdad. Pero de verdad te lo estoy mandando. Así, mira. Mándamelo así, goloso. Sí, goloso, goloso. Que te gusta, que te gusta la mandioca y te gustan los mangos. No, no, eso no, no, no. No te gusta. Te digo yo que no. Es una fruta maravillosa. Mira qué simpático que eres. Escucha, esa mujer que no se te meta por medio, ¿eh? Haz el favor, ¿eh? Venga, al acuerdo. Un beso grande desde Brasil, cariño. Y un abrazo a todos. Adiós, precioso, adiós, mi vida, adiós. Hasta luego. Adiós, cariñoso. Sí, adiós, simpático. Adiós, cariño, que tienes el culo tú tan apretado. Sí, ríete, que eres un goloso, que te gusta picotear. Hasta luego. Sí, con la sonrisa, pero bien que te gusta el vago rascarme. Oye, escucha. Dime. ¿Quieres que te cante una canción? ¿Qué canción me vas a cantar? ¿La de Despacito? No, de Despacito no te voy a cantar una canción brasileña, mira. Venga. Atento. Venga. ¿Cómo te llamas? Blismi, Blismi. Mira, escucha. Oh, Blismi, Blismi, mi amor. Quiero que tú sientas conmigo un beso en la espalda, mi amor. Blismi, ¿estás ahí, mi vida? Sí, sí, sí. Qué cariñoso que eres, ¿eh? Eres tan cariñoso. Tú me tienes amor, muy dulce. Tienes que poner un brasileño en tu vida, como yo, como vos. Escucha. Dime. Cuando vaya para España, que estemos juntos, que estemos paseando por los olivos, por donde cantan las perdices. Claro, y te tienes que venir a podar también. Es lo que te iba a decir, ir a podar, pero ya verás tú como en una de estas que te despistes. Te voy a dar la vuelta a los ojos como a los conejos. Un poquito de la cuerpo arriba. Te voy a poner los ojos blancos como a los conejos. Cariñoso, un beso muy grande. Un beso muy grande. Un beso muy grande. Paulo, me aportes los hombres. Cariño, escuche una cosa. Tienes dos hombres maravillosos ahí en la oficina. ¿Has visto? Sí, escucha, qué ganas tengo de ir para allá. Diles que se vayan preparando, que se vayan depilando, que les voy a poner bien. Que lo vayan preparando y lo vayan depilando. Que lo voy a poner fino. Un beso muy grande. Otro beso, Pablo. ¡Felicidades! No me aportes los hombres. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias.